Pongan atención señores a este lindo guaguancón Hoy le cantamos a todos los barrios Este lindo guaguancón Que sepan apreciar lo que les canto yo Que sepan apreciar lo que les canto yo Mi guaguancón no es la colombia Hay que saberlo tocar El tumbador es el que lleva el ritmo y no se puede apurar El tren, el que va marcando Para que el quinto pueda replicar Que sepan apreciar lo que les canto yo Que sepan apreciar lo que les canto yo Mi guaguancón no es la colombia Hay que saberlo tocar Guaguancón, guaguancón Pero que bonito Guaguancón, guaguancón, guaguancón Cuando yo le canto mi guaguancón Guaguancón, guaguancón, guaguancón Guaguancón, guaguancón, guaguancón Oye lo bien Si yo me muero mañana te digo Guaguancón, guaguancón, oye lo bien Por Dios, por Dios, por Dios Guaguancón, guaguancón, oye lo bien No me lleven flor y en la tumba Guaguancón, guaguancón, guaguancón Guaguancón, oye lo bien Pero mira que moderno está mi huehuancó. Óyelo bien. Suéltala. Oye, mi huehuancón, qué bonito es, oye. Oye, mi huehuancón, qué bonito es, oye. Oye, qué bonito, qué bonito, mi huehuancón. Oye, mi huehuancón, qué bonito es, oye. Pero no ve que me sale cuando lo vacilo yo. Oye, mi huehuancón, qué bonito es, oye. Rico huehuancón, rico huehuancón, huehuancón bonito. Oye, mi huehuancón, qué bonito es, oye. Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. Oye. Oye, mi huehuancón bonito. Oye. Mira que molesto lo canto yo, huehuancón. Oye. Te llamo ahora, que vaciles mi huehuancón. Oye. Guaguancón, 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 guaguancón. Oye. Óyelo, óyelo, que está acabando, molesto. Oye. Cuando yo lo canto, bonito vacilo yo. Oye. Mi rico guaguancón, rico guaguancón. Oye. Qué bonito lo traigo, pa' que lo goce esto. Lo traigo, pa' que lo goce esto. Gracias.